Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que mi mamá se enteró que perdí la cámara. Pablo, te quiero matar. Estamos almorzando y viendo el video. Lidia, papi y yo. Yo te quiero matar. Yo no puedo creer que hayas perdido semejante cámara. No lo puedo creer. Es increíble. No lo puedo creer. La verdad, no tenés conciencia de nada. Estoy enojadísima. Chau. Como no pude recuperarla, les voy a mostrar en esta aventura de un topo por el mundo como es comprar una cámara en China. Este es el mercado de Chongquanzung. Acá venden de todo, de electrónica. Yo ya consulté el precio en Taupao. Taupao es el mercado libre, el eBay, el de remate.com si me quedé un poco en el tiempo, de China. Consulté los precios de la cámara que tenía, que es una Canon 750D. Y está alrededor de 3.000 yuanes. Así que alrededor de ese precio la tengo que buscar acá. O sea, un poquito más barato si puede ser. Vamos a empezar a buscar. Pueden ver acá que hay un montón de locales que están vacíos. Hay muchos locales abandonados. El tema de la venta por internet está arruinando a la venta del público. Más que nada en lo que tiene que ver con electrónica. Así que miren cómo está todo esto vacío. Antes era un mundo donde podías comprar lo que querías. Y ahora queda casi nada. Creo que debo ser una de las pocas personas que viene a comprar producto electrónico personalmente. Hay una caja fuerte acá. Podríamos abrirla a ver si tiene algo de guita. Miren, es un asco esto. Bueno, vemos este lugar acá que está un poco más vivo, más animado. Pero me da la sensación que es más de reparación de productos electrónicos que de venta de productos nuevos. Tienen cartons electrónicos. Vamos a preguntarle cuánto sale. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Leo ching? Sí, leo ching. Sí, sí, sí. Vale 6.600 yuanes ese cartón electrónico. Esto que tienen ahí son cámaras que le ponen a los autos para que si tienen un accidente van filmando todo. Acá el tema de los seguros en China no existen prácticamente. Entonces la prueba del accidente es lo que te va a mostrar la cámara. Entonces llevan cámaras en los autos así pueden mostrar lo que sucedió. Bueno, acá en Chongkwansung no encontré nada. Como vieron está todo abandonado, todo muy dejado. Voy a ver si llego a ir al lugar donde había comprado la cámara el año pasado. En Wukesong, que es un lugar especializado en cámaras y también se los voy a mostrar. Ya estoy en la zona de Wukesong. Vamos a ver si en este lugar puedo encontrar la cámara y si está más barata que en Taupao. Hace un año acá me compré la cámara. No me duró ni un año. Soy un desastre. Puta guama. Bueno. Con madre el lugar cierra a las 5 de la tarde. No me dejaron entrar. O sea, garrón total. Garrón total. O sea, me vine al mismísimo pedo. No lo puedo creer. Soy un fraca. El lugar abre mañana a las 9 de la mañana. Voy a volver. Se los voy a mostrar. Acá. Hoy ya es mañana. Estamos entrando acá al lugar de las cámaras. Vamos a ver si podemos encontrar una más barata que en Taupao. El lugar está a 3.000 yuanes. Mati, importante ahí con el teléfono. Estamos acá. Está haciendo negocios con el laucha. Son todos turbios. Son todos pendientes. Tenemos que ver con el teléfono. Ah, ha. Gracias. Estamos recorriendo acá Pero la verdad que no podemos encontrar Más barata que en Taupao Están todas más caros Muchos locales no nos dejan filmar Así que no podemos mostrar las negociaciones Miren lo que es este dron, por Dios Fracasados, nos volvemos otra vez más Nada, no encontramos una cámara mucho más barata Los precios eran muy dispares 3.600 el más barato 3.000 está en Taupao Así que bueno, les voy a mostrar Cómo se compra por Taupao El mercado libre de China Y veremos si llega la cámara Vamos ahí, la cámara La Canon 750D De 18 a 55 milímetros El lente Vamos a darle clic en comprar Están los datos de mi casa Acepto Voy a tener que poner acá La clave de la tarjeta Y una vez que ingreso la clave El producto me va a llegar Y se los voy a estar mostrando Vamos a ver en cuántos días Acabo de recibir el mensajito De que me llegó la cámara Voy ya a buscarla Está haciendo Como podrán ver lo abrigado Que estoy literalmente 15 grados bajo cero De temperatura Es tremendo Cuando compras por internet En China El producto Te llega a un centro de distribución Que está generalmente En las esquinas de las casas Yo estoy yendo a la esquina de mi casa Pero en términos chinos Son aproximadamente 5 cuadras Ahí hay dos modalidades de entrega Si el precio del producto No es muy alto O el producto no es muy grande Vas a un locker Que está abierto a las 24 horas Pones un código Cuando vos querés Y ahí lo sacás Si no Te lo va a entregar una persona Que está disponible Hasta En este caso Hasta las 7 de la tarde Ya me está por cerrar El lugar ese Así que Estoy Yendo bastante rápido La entrega Está incluida Digamos Esta modalidad de entrega Está incluida En el precio del producto Vos no pagás nada Nada más Te lo da a una persona Y acá en China No se da propina Estos son los lockers Que les decía Sencillo Les dije el numerito Acá tengo la cámara Vamos a esperar A que esté ahí adentro De esa caja Adentro está la cámara La correja Acá tenemos el lente El manual En chino Cargador de batería La batería Es hora de Volverla A cuidar No te olvides De comentar Acá el Video Si tenés alguna idea De cómo Recuperé la plata Para comprarme la cámara Escribilo en los comentarios Nos vemos en el próximo capítulo Dale like Al video No te olvides De suscribirte Si no lo estás Y compartilo A un amigo Si te gustó Y a un enemigo Si no te gustó Hasta la próxima No te olvides 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 No te olvides